Mira Chango, chume un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad te tengo que preguntar ¿Me lo dejo o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver